Poesía número 9 de Poesías Diversas por Jacques Baudelaire Todos inverdes entonces sobre los viejos bancos de roble, Más pulidos y relucientes que eslabones de cadena, Que día a día la piel de los hombres ha pulido. Arrastrábamos tristemente nuestro tedio, Acorrucados y encorvados bajo el cuadrado cielo de las soledades, Donde el niño bebe diez años la áspera leche de los estudios. Era en aquel pasado tiempo memorable y notable, En que forzados para liberarse del clásico dogal, Los profesores todavía rebeldes a vuestras rimas, Sucumbían bajo el esfuerzo de nuestras locas esgrimas, Y viajaban al escolar triunfante y revoltoso, Hacer aullar a su gusto tribulé en latín. ¿Quién de nosotros en aquellos tiempos de adolescentes pálidos, No ha conocido el embotamiento de las fatigas claustrales, La mirada perdida en el azul mohino de un cielo destío, O el deslumbramiento de la nieve acechada, La oreja ávida y erguida, Y bebido como una jabría, El eco lejano de un libro, O el grito de una sedición? Era, sobre todo en verano, Cuando los plomos de los techados se fundían, Cuando aquellos grandes muros ennegrecidos en tristeza abundaban, Cuando la canícula o el brumoso otoño Irradiaban los cielos con su fuego monótono, Y hacían adormecer, en los esbeltos torreones, Los bocingleros gavilanes, Terror de los blancos pichones, Estación de ensueño en que la musa se engancha durante un día entero Al badajo de una campana, Donde la melancolía al mediodía, Cuando todo duerme, El mentón en la mano, Al fondo del corredor, La pupila más negra y más azul que la de la religiosa, De la que cada uno sabe la historia obscena y dolorosa, Arrastra un pie fatigado por precoces molestias, Y su frente humedece aún la languidez de sus noches, Y después, Venían las tardes malsanas, Las noches febricientes, Que convierten a las muchachas de sus cuerpos amorosas, Y las hacen ante los espejos, Estéril voluptuosidad, Contemplar los frutos maduros de su nobilidad, Las tardes italianas, De lánguida indolencia, Que de placeres engañosos revelan la ciencia, Cuando la sombría Venus, Desde lo alto de sus balcones negros, Vierte raudales de asmizcle, Con sus frescos incensarios. Esto fue en este conflicto de plácidas circunstancias, Maduro por vuestros sonetos, Preparado por vuestras estancias, Que una noche, Habiendo aspirado el libro y su espíritu, Estreché sobre mi corazón la historia de Amaury. Todo abismo místico está a dos pasos de la duda, El bebedizo infiltrado, Lentamente, gota a gota, En mí, Que desde los quince años, Hacia el abismo atraído, Descifraba de corrido los suspiros de René, Y que de lo desconocido, La sed extravagante alterada, Ha trabajado el fondo de la delgada arteria. Yo he absorbido todo, Los miasmas, Los perfumes, El suave cuchicheo de los recuerdos difundos, Los prolongados enlaces de las frases simbólicas, Rosarios murmurantes de madrigales místicos, Libro voluptuoso si jamás hubo alguno. Y luego, Ya sea en el fondo de un asilo frondoso, Como bajo los soles de zonas diferentes, El eterno balanceo de las olas embriagantes, Y el aspecto renaciente de horizontes sin fin, Reconduzcan este corazón, Hacia el sueño divino, Ya sea en los pesados óseos, De un día canicular, O bien, En la ociosidad friolenta de primario, Bajo las oleadas de tabaco, Que enmascaran el cielo raso. Yo por todas partes he ojeado el misterio profundo de este libro tan caro a las almas adormecidas, Que su destino marca con las mismas enfermedades, Y ante el espejo he perfeccionado el arte cruel que un demonio al nacer me ha dado, El dolor para lograr una voluptuosidad verdadera, Y ensangrentar su mal y rascar su llaga. Poeta, ¿Es esta una injuria o bien un cumplido? Porque yo estoy frente a ti como un amante, Cara al fantasma, Al gesto lleno de alicientes, Del cual la mano y la mirada Tienen para impulsar las fuerzas en cantos desconocidos. Todos los seres amados Son vasos de hiel que se beben con los ojos cerrados, Y el corazón traspasado que el dolor alaga expira cada día bendiciendo su flecha. Son vasos de hiel que se va a hacer. Son vasos de hiel que se va a hacer. Son vasos de hiel que se va a hacer. Son vasos de hiel que se va a hacer. Son vasos de hiel que se va a hacer. Son vasos de hiel que se va a hacer. Son vasos de hiel que se va a hacer. Son vasos de hiel que se va a hacer. Gracias.